¿Tienes dudas sobre qué formato de imagen es el más adecuado para tus proyectos y cómo funciona cada uno de ellos? Quédate, que ahora te explico sus principales usos y características. Hola creativos, cuando empezamos nuestra aventura en el mundo del diseño digital, escucharemos hablar a cada momento de JPG, PNG, GIF, BMP, etc. Estos simplemente son formatos de imagen, los cuales son la manera de cómo almacenamos o representamos una foto o imagen digital. Pero, ¿por qué existen muchos formatos o por qué no usamos siempre JPG, que es el más común y frecuente? Es cierto que el formato JPG nos brinda mucha versatilidad, pero cada uno de los formatos antes mencionados nos dará ciertas características que debemos entenderlas para empezar a elegir el formato más adecuado para tus trabajos. Antes de ello, si no sabes cómo visualizar el tipo de formato que tiene una imagen en tu computador, vamos con un tutorial muy rápido. En la computadora debemos abrir el explorador de Windows, luego daremos clic en archivo y cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Una vez dentro, daremos clic en ver y desmarcaremos la opción ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Damos clic en aplicar y aceptar. Y listo, ya podremos visualizar las extensiones de nuestras imágenes al final de su nombre. Ahora sí, vamos con el video. Antes de ello, si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte, pues te estaré compartiendo más videos que te ayudarán a mejorar tus proyectos. Quiero empezar detallando el formato JPG, que en realidad es el más frecuente y es un formato de compresión de imágenes con pérdida y que posee una muy buena calidad a pesar de la compresión que puede tener. Este es un formato que te puede ser muy útil para fotografía digital y es sumamente compatible, sobre todo para compartir contenido en páginas web, redes sociales, etc. Además, es importante mencionar que el JPG es totalmente compatible con CMYK y RGB, por lo que no tendremos problemas al momento de imprimir. Como principal desventaja, debo decir que es un formato que no nos permitirá usar transparencias, como si lo hace el formato PNG, que veremos a continuación. Pero antes, es importante mencionar que suele existir confusiones entre el formato JPG y el formato JPEG. Lo cierto es que el formato JPEG es un grupo de diferentes extensiones y entre ellas se encuentra el JPG y esto se remonta a que un inicio Windows solo permitía extensiones de tres letras, por lo que se eliminó la letra E y así surgió el JPG. Por otra parte, el sistema de Mac siguió usando el JPEG y hoy en día estos formatos se usan indistintamente. Otro formato muy popular es el PNG. Es un formato de gráfico de mapa de bits y usa compresión sin pérdida. Este se creó en un inicio para intentar solucionar algunos defectos que tenía el formato GIF, que ya veremos más adelante. Una de las principales características al momento de usarlas para nuestros diseños es que este formato soporta transparencias y el degradado de las mismas, lo cual es uno de los puntos que lo diferencia mucho del formato JPG que vimos en un inicio, ya que en el JPG siempre tendremos un color de fondo. El formato PNG es el más adecuado para trabajar imágenes sin fondos y dibujos lineales. Posee mucha calidad gráfica y es ideal para usarlo en la web, sobre todo si lo que estás buscando es una excelente calidad gráfica. Es importante recalcar que este formato no admite CMYK, únicamente usará RGB. Será muy útil para usarlo en tus íconos, gráficos o fondos para la web. Seguramente en algún momento enviaste un GIF a algún amigo, a un familiar, sea por WhatsApp o por Facebook o cualquier medio digital. Hoy existen millones de estos en la web y no son más que un formato que nos permite crear imágenes con movimiento. Entonces podemos decir que su principal característica es que permite realizar animaciones. Este formato soporta transparencias, así como el PNG, pero con ciertas limitaciones. Además que usa una paleta de 256 colores. Este formato no es para nada recomendable si lo que deseas es realizar algún tipo de diseño para impresión o para publicar en redes sociales, ya que la limitante de 256 colores haría que pierda mucha calidad y no es un formato optimizado para este tipo de trabajos. Por otra parte, si lo que deseas es realizar una animación para tus redes y que esté optimizada en peso, puede ser una buena alternativa en comparación con un video. Todo está en la calidad que desees obtener. Los formatos BMP son propiedad de Microsoft y son archivos de mapa de bits nativos de Windows. Estos se forman mediante una parrilla de pixeles, los cuales no sufren pérdidas de calidad. Su principal ventaja es que guardan gran cantidad de información en la imagen, pero tienen un tamaño muy grande, lo cual dificulta mucho su uso en ciertas plataformas. Este tipo de formato ha ido perdiendo notoriedad en los últimos años debido al uso del JPG. El formato RAW es muy usado sobre todo en el mundo fotográfico. Al momento que se hace la captura de la fotografía, la imagen se guarda tal y como la captura la cámara. A pesar de que los datos se comprimen, esta compresión es sin pérdida de información, por lo que serán archivos muy pesados. Su principal ventaja es que te permitirá realizar correcciones de color muy detalladas, modificar contraste, balance de blanco, saturación, etc. Todo esto con una precisión mucho más grande que un formato JPG. Hay que tener en cuenta que para la manipulación del RAW será necesario un software especializado, como por ejemplo Photoshop o Lightroom, pues este formato es un negativo digital y habrá que procesarlo primero para luego poder usarlo en distintas plataformas web o para imprimirlo. Ahora vamos a recapitular un poco y comprender cuáles son las principales diferencias entre los distintos formatos de imagen expuestos. JPG será un formato ideal para fotografías. No admitirá transparencias. Puede usar CMYK o RGB. No se recomienda usarlo para imágenes que posean textos o logos y posee un peso bastante ligero. PNG nos permite usar transparencias, incluso en degradados. Soporta RGB pero no CMYK. Es ideal para usarlo en ilustraciones, logos o imágenes con textos para la web, pero sus archivos serán un poco más pesados que un JPG. GIF será de gran ayuda para realizar animaciones sencillas. Nos permitirá el uso de 256 colores, permitirá transparencias absolutas, es decir, sin degradados y nos ocupará muy poco espacio. BMP guarda gran cantidad de información por lo que será un archivo bastante pesado. Actualmente no tiene mucha vigencia pues el JPG lo has rezagado en cierta medida. RAW será el formato ideal si te dedicas a la fotografía. Sus archivos son muy pesados pero son ideales para sacar el máximo partido en tus fotografías y poder editarlas por completo. Cuéntame en los comentarios qué formato es el que más usas en tus trabajos y si te gustaría que analicemos en un tutorial cómo aplicar estos formatos en Photoshop o Illustrator. Debemos entender que por ahora no existe un formato que nos pueda servir para todo, sino que será cuestión de analizar el uso que le vamos a dar. Todo dependerá de las necesidades que tengamos al momento de diseñar. Por otra parte debo recordarte que aquí te he presentado los formatos que actualmente considero los más relevantes, sin embargo existen muchos más, así que te animo a seguir investigando cada uno de ellos y suscribirte a mi canal y darle like si este vídeo te ha sido útil y quieres seguir recibiendo contenidos relacionados con el diseño gráfico. Gracias por llegar hasta aquí creativos, soy Juan González y nos vemos en el siguiente vídeo.